Santo Tomás Moro, el politólogo por excelencia del santoral Tomás Moro, es sin duda uno de los santos que más disfrutó de su condición de ser humano. Se casó por segunda vez después de quedarse viudo, tuvo numerosísimos hijos y fue siempre un enamorado de la cultura, del arte y de la ciencia política. Además era rico y noble y se le consideraba uno de los caballeros más elegantes de toda Inglaterra. Tomás Moro nos demuestra que se puede ser santo sin renunciar a ninguno de los placeres del mundo. Solo hay que saber administrarse conforme a la voluntad de Dios. Nació en Londres. Después de desempeñar varios cargos políticos, entre ellos el delor canciller, se enemistó con Enrique VIII por negarse a jurar de la fe católica. Esto ocurrió a raíz del divorcio del monarca de Catalina de Aragón. La iglesia no quiso aceptarlo y por lo tanto Enrique hizo apostasia y se proclamó cabeza de la iglesia anglicana. Poco después nuestro santo se negó también a asistir a la coronación de Ana Bolena, lo cual fue demasiado para el rey. Acusado de alta traición fue juzgado, condenado a muerte y decapitado. Tomás Moro fue ejecutado por defender sus convicciones simple y llanamente. No es un santo que reivindicara el catolicismo y que insultara a los poderosos por negar la fe. Al fin y al cabo no era sacerdote ni monje ni teólogo. No se consideraba dueño de la conciencia de nadie, salvo de la suya. Y se negó a que Enrique se entrometiera en su campo más íntimo. Podemos tener algún activo del alma de este gran hombre a través de sus obras, sobre todo una, la que le ha hecho más famoso, Utopía. En ella nos demuestra que un soñador que cree en un mundo mejor y que está dispuesto a luchar por la implantación del reino de Dios en la tierra. ¡Gracias!